De ninguna manera los funcionarios no necesitan ese tipo de regaños. Es un acto de responsabilidad característico del funcionario público del Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Por qué no me creen? Funcionalmente ayer en la Comisión de Hacienda se aprobó un incremento de las tarifas del CIAPA de 6%. ¿Cómo lo toma Guadalajara? Bueno, me parece que los señores diputados debieron haber hecho un análisis muy profundo. Por un lado las necesidades que el sistema operador de agua total y alcantarillado en la zona de Tubalitana de Guadalajara tiene. Y por otro lado de la situación financiera que actualmente viene a ser en las tapatillas. Creo y lo digo con toda honestidad que seguramente de este análisis es que sale la propuesta de llevar a cabo un incremento. Que solamente atiende las necesidades de lo que sería la inflación. Esto es el incremento otorgado. No permite pensar en que exista un presupuesto adicional para que el CIAPA pueda obtener recursos para atender muchísimas de las necesidades que en este momento tiene. No tanto de crecimiento sino incluso de fortalecimiento de la red. Escuchaba una declaración del director de este organismo operador del agua potable. Donde manifestaba que hay una pérdida de quizás hasta el 32% del agua en el subsuelo. Como consecuencia presente de las características propias de la red. Yo creo que el análisis, te reitero, fue un análisis muy responsable, muy profundo. Y bueno, al final de cuentas se dictamina el buscar en este momento apoyar más la economía de las familias tapatillas. Que buscar las alternativas que permitan un crecimiento de la red o incluso un posible reemplazo de la mesa. Personalmente creo que lo más importante de todo es reconocer que los señores diputados tomaron esa decisión. Respetarla como tal y bueno, pues esperar que en un futuro vengan mejores tiempos para la economía del propio CIAPA. ¿Está preparado Guadalajara para pagar el agua cuando ahora viene? También nos enteramos de eso. Por supuesto que Guadalajara está preparado. Nosotros durante la participación que nuestros representantes tuvieron en la junta directiva del CIAPA. Consideramos que efectivamente le corresponde a los gobiernos municipales, a las instituciones públicas y a los organismos públicos descentralizados, pagar el agua con la generalidad de que podamos asumir esa responsabilidad que todos los zapatillos tenemos y que no es determinada porque el gobierno debe asumirla. Así como asumimos en su momento, en esta administración, el pago total de los impuestos por parte de los servidores públicos que trabajamos en el ayuntamiento, bueno, pues también asumimos el pago total de los servicios que nosotros debemos asumir el pago. ¿Cuánto costarían asumir? No tenemos el estimado, lamentablemente, porque no existe un antecedente. Nosotros le pedimos al director del CIAPA que nos fuera colocando medidores en las diferentes dependencias públicas con la finalidad de ir haciendo una programación presupuestal. Yo espero que ahora los señores diputados que van a tomar esta decisión, nos lo hagan de forma paulatina y nos den la oportunidad a los ayuntamientos de que podamos programar nuestro ejercicio para poder cumplir con esta, que asumo como responsabilidad, pero que reitero, al no tener un antecedente respecto al consumo de agua en las diferentes dependencias públicas, debido a que, como no se cobraba, no había medidores, pues no nos permite hacer una programación presupuestal. ¿Ya comenzaron a colocar los medidores? Entiendo que ya comenzaron a colocar algunos medidores, no necesariamente en las instituciones, en las dependencias del ayuntamiento, pero sí en algunas dependencias públicas, y bueno, tarde o temprano estarán, por supuesto, en las dependencias del ayuntamiento. ¿Pero cuándo el presupuestal o, perdón, el siguiente año no debería ya tener un número? Si nosotros tendremos que establecer una partida presupuestal, este pago, para poderlo establecer necesitamos tener una corrida financiera que nos permita programar más o menos de cuánto sería el pago que debemos de asumir, por lo pronto nosotros estaríamos esperando que estos medidores puedan ser colocados en el menor tiempo posible, con la finalidad de que podamos asumir esta responsabilidad con fundamento en lo que los propios diputados establezcan en las leyes de ingresos, digo, de ingresos, sí. ¿Dentrada en este momento en el presupuesto 2009 no hay una partida contemplada? No, porque nunca lo ha habido, o sea, esta es una responsabilidad que todavía no es asumida, recordemos que lo que estamos discutiendo el día de hoy es un acuerdo de la Comisión de Hacienda que tendrá que pasar al Pleno, y una vez validado por el Pleno, tendrá la aplicación obligatoria para los municipios. Yo entiendo perfectamente la motivación de los señores diputados, asumo en mi calidad de presidencia municipal la responsabilidad que tenemos como municipios de asumir los diferentes derechos y decretos que la propia ley nos marca, espero que los señores diputados en su planteamiento nos expongan alguna alternativa que nos permiten enfrentando esto poco a poco. Yo sugeriría, de manera muy respetuosa a los señores diputados, que al menos en un principio la tarifa que se les cobre a los gobiernos sea una tarifa que no sea completa, sino que se vaya creciendo de manera progresiva para que los municipios podamos hacer una planificación financiera adecuada. ¿Hay una propuesta concreta de que sea nomás la mitad y el siguiente año no está mitad? No la hay en este momento, al menos que yo la conozca, no sé cómo lo está manejando en este momento el director del CIAPA, por supuesto que reitero el acuerdo que tomamos dentro de la junta directiva del CIAPA, por parte de nuestros representantes, es asumir con toda responsabilidad esto, pero por otro lado yo espero que los señores diputados nos den la oportunidad de hacer un planteamiento de un pago progresivo, con la finalidad de poder ir cumpliendo de mejor manera, considerando, insisto, que lamentablemente no tenemos una corrida que nos permite identificar cuál es el consumo de agua de cada una de las dependencias, en este caso el municipio de Guadalajara, pues derivado de que no existe el antecedente de un pago por ese servicio. La tarifa que aprobó el Congreso para la población en general, ¿entonces truncará de alguna manera los proyectos que tiene el CIAPA en el mediano y en el largo plazo? Yo diría que los proyectos adicionales, no los proyectos habituales. Los proyectos habituales los ha venido manejando el CIAPA con toda responsabilidad y manera adecuada, sin embargo sí había un poco la intención de buscar algún mecanismo financiero que nos permitiera avanzar de manera más rápida, con tres acciones que consideramos que son fundamentales en el corto plazo. El primero, el tema de poder aumentar la red de distribución de agua potable y drenaje, que permite atender todavía aproximadamente 500.000 personas que habitan en la zona autopolitana y que no tienen un servicio regular de distribución de agua potable. Algunos de ellos tienen agua en sus casas, pero no de manera regular. Otros tienen agua en su casa, pero no a través de tuberías, sino a través de lo que sería pipas. Y algunos otros, ni uno ni otro. El segundo tema tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de poder, en el corto plazo, generar mecanismos que nos permitan mejorar todavía más la calidad del agua. Hoy, algo que es importante reconocer es que si nosotros sumamos el gasto familiar que muchas familias pagamos como consecuencia de la compra de agua embotellada, por considerar que el agua del CIAPA no cumple con las características mínimas necesarias para ser considerada una agua satisfactoria, conste que no es la palabra apta que utiliza la norma, sino satisfactoria para consumo humano, debido a que el agua clorada tiene un sabor que la mayoría de las familias zapatillas no nos gusta, es importante insistir en que lo que gastamos en agua embotellada es muy alto. Uno, si nosotros hacemos un análisis del consumo de agua de garrafón que las familias zapatillas promedio realizamos y lo comparamos con el costo del agua que nos lleva el CIAPA, realmente lo digo con toda clare, no tiene comparación. Es mucho, muy probable que muchas familias gasten más en agua embotellada que en agua corriente. Y el tercer tema que les quiero comentar es el tema del tratamiento del agua. Esto ya es una necesidad que tenemos como zona etocoletana de hacer conciencia de esta responsabilidad. Hoy hay que reconocerlo, tenemos una importante cantidad de agua que regresamos al río Santiago y que lamentablemente no ha pasado por los mínimos básicos de tratamiento para poder ser eliminada como tal a un cauce tan importante como es el río Santiago. No, personalmente pienso que aquí no nos podemos ir solamente por los aspectos técnicos, sino que por supuesto los señores diputados tienen la responsabilidad también de ver la economía familiar. Creo que ese es el análisis que los señores diputados debieron haber hecho y ese es el análisis que nos lleva a la conclusión que hoy conocemos, al menos de parte de la Comisión de Asuntos. La verdad es que es muy difícil. Nosotros cuando discutimos el tema de la inclusión en la ley de ingresos de una propuesta de incremento, tuvimos una diferencia incluso en el propio ayuntamiento respecto a si esto debería ser incluido o no y con qué porcentaje debería ser incluido. Algunos considerábamos que era necesario llevar a cabo un incremento con la finalidad de poder atender a estas necesidades, otros consideraban que no era el momento. Creo que a esto que discutimos nosotros, si mal no recuerdo, a finales de septiembre, principios de octubre, habrá que recargarle la situación financiera que estamos viendo hoy, que es muy diferente a la que se vivía en aquel momento. Por lo tanto, por supuesto que respeto y apruebo la decisión de los señores diputados. ¿Están apretadas las finanzas con el hecho de que ya van a pagar ahora el agua y no van a recibir lo que esperaban? ¿Tendrían problemas de financiar con la gente? Nosotros seguimos esperando recibir lo que esperábamos, porque las participaciones no pueden ser reducidas bajo ninguna circunstancia. De tal manera que nosotros esperamos recibir nuestro presupuesto de ingresos del próximo año la misma cantidad, al menos, que recibimos el año pasado, más el porcentaje de la inflación que de alguna manera los señores diputados apliquen en la ley de ingresos. Y por otro lado, sí reitero, no tenemos contemplado el pago del agua, porque no había sido algo que estuviera establecido en la propiedad. ¿O sea, si tienen para pagar? ¿O van a cerrar de dos? No, seguramente lo que vamos a tener que hacer es una redistribución de las partidas para poder enfrentar este nuevo gasto. Oye, entonces, se me acerca de los colomos con bajo la tarifa para ingresar a este parque, ¿cómo lo ve Guadalajara antes que... Bueno, en ocasiones anteriores he tenido la oportunidad de platicar con ustedes que esta administración municipal de Guadalajara ha estado reiteradamente insistiendo sobre la necesidad de recuperar los espacios públicos. Pero la recuperación de espacios públicos no puede limitarse solamente a la recuperación de la infraestructura, a la iluminación de los espacios o los aspectos de la seguridad, sino que tiene que estar también relacionada directamente con la posibilidad de que las personas puedan acudir a los espacios públicos. Uno de los aspectos más importantes que como sociedad tenemos que revisar es que los espacios públicos estén precisamente a la posibilidad de las personas de poder acceder a ellos. Una de las medidas más inequitativas de acceso a un espacio público es precisamente el cobro por el ingreso. Esa fue la razón por la cual esta administración le propuso al Congreso del Estado en llevar a...